cómo estás mis amigos hoy quiero mostrarles el funcionamiento de free flow rs maestro esclavo esto es digámoslo así la piedra angular de la electrónica de gila digital porque es lo que nos permite funcionar utilizando flancos no sólo estados o sea el free flow sólo cambia en presencia de un flanco puede ser flanco de subida o flanco de bajada no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias que me sirve para yo seguir haciendo más vídeos al respecto aquí tenemos dos free flows uno que se llama maestro y otro que se llama esclavo qué sucede la información primero entra al maestro cuando nosotros colocamos información entonces en este momento la información está bloqueada porque aquí no tenemos un uno aquí tenemos un cero al tener un cero aquí no pasa ninguna información al free flow si esa información es habilitada cuando yo doy el el cambio estaba acá pero fíjese que yo hoy el cambio está el cambio está aquí aquí y la información pasa al primer free flow aquí la tenemos pero aquí sigue en retención dice que aquí no ha cambiado está en estado de retención ya está la información aquí y tan pronto vemos el flanco de bajada aquí o sea cuando este el club sea cero la información va a cambiar claro está que como previamente era un uno pues no va a cambiar nada porque va a seguir igual sí pero hagamos la prueba colocando el uno aquí y el cero acá entonces yo doy el el flanco y la información fíjese que ya tenemos el uno aquí pero aquí no ha cambiado cuando doy el flanco de bajada o sea cuando pongo un cero aquí la información cambia o sea es claro no se necesita solo de un estado lógico sino se necesita de un flanco o sea un cambio de cero a uno o de uno a cero en este caso el flanco descendente porque la información pasa cuando esté el flanco que se es de ese de ese de uno a cero o sea está en uno aquí y puedo cambiar la información y aquí ya tengo el uno y tan pronto y en flanco descendente o sea de ese de uno a cero la información pasa así funciona el flow maestro esclavo obviamente a partir de este flip-flop se desarrollan el flip-flop tipo t el flip-flop tipo d y el flip-flop jk que lo vamos a ver trabajar en otros vídeos pero este es la base del funcionamiento de estos flip-flops síncronos que nos permiten trabajar no con estados sino con flancos y como les digo esto es como la piedra angular de toda la electrónica digital porque sin este elemento no funcionaría nada lo que tenemos digital es fundamental este es el el digamos así como el secreto del funcionamiento de toda la electrónica digital los computadores de los celulares de todo lo que es digital en la industria electrónica muy bien no se les olvide suscribirse dale like activar la campanita comentar compartir y si pueden dar las gracias hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo no 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 no